En esta ocasión tenemos esta lavadora de dos tinas, la cual pasa el agua, tira el agua aún sin estar la perilla en desaguar. Aquí vemos que está en la opción de lavar e enjuagar. Checamos aquí en la secadora, vemos que no hay nada, nada que esté tirando agua. Pero al momento de ver en la manguera, aquí sí podemos ver que tira un poco de agua. Entonces por ahí se nos está yendo todo el agua. Y bueno, vamos a checar qué podemos hacer. Nos vamos a la parte trasera de la lavadora y aquí vamos a encontrar esta tapa, la cual nos da acceso a la parte interna. Vamos a retirar los tornillos. Y bueno, ya que hemos quitado la tapa, aquí observamos esta pieza, la cual es la trampa de agua. Es la que se encarga de desaguar el agua que tiene la lavadora. Aquí se supone que desagua. Pero como que no se llena bien. Vamos a quitar esto, vamos a desenroscar aquí. Y bueno, ya sacamos la pieza y vemos que está completamente, completamente rota en mal estado. Por eso es que el agua se pasa. El sello ya no sirve, ya está roto en algunas partes. Y vemos que el resorte ya está completamente oxidado. Entonces esta pieza la vamos a cambiar. Vamos a quitar este ganchito. Aquí he conseguido un sello nuevo y un resorte nuevo. Son las dos piezas que vamos a cambiar. Y aquí vamos a secar estas piezas que ya nos sirven. Este plástico sí lo vamos a utilizar otra vez. Este plástico viene con una pequeña bolita en la parte de abajo. Con esta bolita que es la que presiona el sello. Y bueno, esto lo vamos a lavar. Y bueno, aquí ya hemos limpiado la pieza. Ahora vamos a proceder a armar la pieza completa con el sello. Y bueno, aquí vamos a armar la pieza. Esta parte de plástico que tiene la bolita negra, tenemos que introducirla hasta la parte de abajo. Y bueno, asegurándonos que esa bolita negra toque la parte de abajo de la goma. Para que de esa forma quede bien asegurada. Y bien, aquí ya hemos colocado la pieza correctamente. Si nos fijamos en la parte de abajo, podemos notar la bolita negra. Ahí la alcanzamos a ver. Incluso se puede sentir que está todo presionado. Y bueno, ahora le toca el turno al resorte. Vamos a colocar este resorte que es el que va a hacer la magia de la trampa. De igual forma, hay que asegurarnos que el resorte entre completamente. Para que si no tengamos ningún problema, podemos ir girando el resorte y presionándolo hacia abajo. O si no, podemos ir expandiendo la goma de tal forma que el resorte entre completamente. Y no se vaya a zafar por algún motivo. Y bueno, ya que armamos nuestra pieza, vamos a colocar la tapa de la trampa. Debemos asegurarnos que el resorte quede bien ajustado y quede bien colocado. Para que la trampa pueda comprimirse sin ningún problema. Así como lo vemos en este momento. Y ahora sí, ya estamos listos para colocarla. Y ahora sí, colocamos nuestra trampa. Vamos a enroscarla nuevamente para asegurarla. Ya que la hemos enroscado, ahora vamos a colocar de nuevo el gancho. Este hilito verde que vemos que tiene un ganchito. Para esto debemos asegurarnos que la pérdida de la lavadora esté en lavar-enjuagar. Y ahora sí procedemos a meter de nuevo el ganchito en el huequito en el que estaba. Si no te fijaste, hay que ir tanteando en cual de los huequitos hace bien la función. Y bueno, así ya estaría armada nuestra trampa. Ahora solo hay que probar si funciona correctamente. Y bueno, aquí nos ha tocado ajustar la trampa del ganchito. Porque no hacía bien la función, es lo que te comentaba hace rato. Que tenemos que fijarnos en que huequito quitamos este ganchito. O de lo contrario nos va a tocar ajustarlo como estamos haciendo ahorita. Aquí parece que ya está funcionando correctamente. Vamos a probarla. Ahora aquí vemos que la lavadora tiene agua. Vamos a ver si sale por la manguera. Vamos a ver si dando desaguar empieza a salir. Ahí vemos que sale normalmente. Y ahí vemos que ya no sale. Entonces acá nos fijamos. Aquí voy a desaguar. Se levanta la trampa. Aquí voy a lavar, enjuagar. Se cierra la trampa. Y deja de salir agua. Y bueno, así es como corregimos este problema. Cuando el sello está roto y el agua se sale.